Escucho la voz de aquel que me llama Tan bella su voz es una invitación Despierto al amor, al calor de sus llamas Hermosa canción, es la adoración Del cielo, cielo Cielo, cielo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo es el Señor Su luz cautivó Las fibras de mi alma Qué grande esplendor Su trono es mi atención Me uno a la voz De aquellos que cantan En cada rincón Se escucha la canción Del cielo, cielo Cielo, cielo Santo 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 Santo, Santo 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 Presencia que llena el cielo La gloria que alienta el cielo La fe que da fuerza y todo lo crea Cielo, su vida que sana el cielo Cielo, lo que restaura el cielo Lo que vive llena, perdón en la suerte Cielo, presencia que llena el cielo La gloria que alienta el cielo La fe que da fuerza y todo lo crea Cielo, susurro que calma Cielo, ternura en el alma Cielo, unción que renueva Cielo Cielo, unción que renueva